La Junta ha aprobado una solución que en la Comisión de Hacienda, en el día 17, seguramente aceptará la Diputación Provincial para la construcción y puesta en marcha del Palacio de Congresos de Seguridad. Estamos hablando de una subvención periodificada en el tiempo, periodificada a lo largo, como ya decíamos, de 10 años. Nosotros requeríamos, aunque no hemos conseguido, cierta prudencia en este tipo de manifestaciones. No hemos conseguido porque otros se han encargado constantemente de agregar este tipo de operaciones financieras que son muy dedicadas y requieren prudencia. Y han estado a punto de reventar la situación, como era su objetivo. La Junta ha dado un montante presupuestario de 6,9 millones de euros que se ajustará a lo que va a ser el proyecto. Porque nosotros tenemos unas estimaciones. Son cuestiones que, desde el punto de vista financiero, son orientativas que, ya de lo que requieren prudencia para la negociación con las entidades financieras, veo que no lo hemos conseguido porque otros se han dedicado, en vez de apoyar una infraestructura turística necesaria, y que venían reclamando desde hace más de 10 años para la provincia, se vería a intentar reventar toda la operación, aunque ya veo que al fin no lo han conseguido. Yo a las dos cartas que me ha permitido las he contestado. Yo lo que no suelo es hacer públicas las cartas personales que van a otra institución. Yo creo que el 99% de los políticos serán honrados, como pasa en todas las profesiones, habrá voto.